Y lo del Papa, lo del Papa... Llene de un lugar que se podría considerar el fin del mundo, donde en invierno no sale el sol y el pastor no huele a oveja, sino a reno. Es Raimo Goyarrola, el nuevo obispo de Helsinki. Yo quiero estar con la gente, viajaré muchísimo y, lógicamente, la pastoral va a ser, como dice el Papa, ¿no? Él dice, el pastor debe oler a oveja, y yo digo, oler a reno, porque ovejas no hay en Finlandia, pero renos hay muchos. Se ha reunido con el Papa y, aunque Francisco no esté muy de acuerdo con que ese fin del mundo esté en Finlandia, han conseguido una solución para ambas partes. Hemos estado bastante tiempo juntos. Bueno, es un padrazo. Le he dado un abrazo inmenso, le he agradecido que se haya fiado de mí y confiado en mí, el ministerio de pastoral a este pueblo maravilloso del Papa. Habla continuamente de la periferia, la periferia, y Finlandia es el fin del mundo. Fin-land, fin del mundo. Aunque él insiste que el fin del mundo es Argentina, pero hemos vuelto a quedar que hay fin del mundo en el norte, Finlandia, fin del mundo en el sur, que es Argentina. Hasta tres veces le ha dicho al Papa que viaje a Finlandia, una de las periferias de Europa con menos del 1% de católicos. Además, el obispo considera que este país puede ser importante para intentar conseguir la paz en Ucrania. Además, como muestra la situación ahora en Europa, creo que Finlandia puede ser un puente para lograr la paz en Ucrania. Y le he invitado, se lo he dicho tres veces. A ver, comprendo que la agenda es muy apretada y las circunstancias son las que son, pero espero que pueda venir. Finlandia ha sido un cojín entre el mundo oriental cristiano Rusia y el mundo occidental latino. Y hemos estado ahí de cojín. Y yo creo que Finlandia va a tener un papel muy importante a nivel social, político y también religioso. Y hablando de religión, en Finlandia la gran mayoría son luteranos, aunque muchos se han sentido atraídos en los últimos años por la fe católica. Goya Rola explica con esta curiosa comparación los motivos del crecimiento de dichas conversiones. Nosotros tenemos todo el pastel. El pastel puede tener varias capas de crema, de chocolate, las guindas, las fresas. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Tenemos la tradición de 2.000 años, los sitios de sacramentos, toda la ética. Tenemos todo el pastel y esa visión global, universal, católica, pues es lo que atrae. Algunos será la confesión, otros es la Santa Misa, otros la liturgia, otros la ética, la sexualidad, el matrimonio, otros la coherencia de vida. Cada uno tiene su puntito, pero el conjunto es la Iglesia Católica, todo el pastel. Goya Rola señala que el ecumenismo en Finlandia está consiguiendo grandes frutos, hasta el punto de que ya se habla en todo el mundo, como dice él, del milagro finlandés.